de venir a Australia a estudiar no se por cuantos años y después, después que, eso es lo que pasa muchas veces cuando uno no tiene un plan a seguir a la hora de llegar para acá, muchas personas se vienen solamente a estudiar y estudiar y estudiar y pasan toda su vida 5, 10, 15 años estudiando, van de curso y al final se dan cuenta de que no pueden aplicar a una residencia permanente y la verdad es que es súper triste porque este país ofrece una gran cantidad de cosas, un estilo de vida inigualable, creo que es el primero o el segundo país con el mejor estilo de vida del mundo y la verdad es súper triste que aquellas personas que se vengan por no investigar, por siempre irse por el lado fácil, por el lado más cómodo, ¿por qué no? que lo haga esta persona porque a mí no me interesa, yo no sé nada de eso, yo le pago a una persona para que lo haga y listo y al final resulta en nada porque uno viene para acá, no estoy diciendo que no se vayan a estudiar pero si se vayan a estudiar que sea con una meta o con otro paso siguiente hacia su meta final que es la residencia permanente he visto muchos comentarios de gente que me pregunta cómo hago para aplicar a la residencia permanente esos pasos son súper sencillos, aquí abajo les dejo los videos correspondientes para que vean cómo aplique yo a la residencia permanente esto quiere decir que yo no soy agente migratorio, yo no soy agente estudiantil, simplemente estoy comentando y así no quiere saber mi experiencia a lo largo de estos tres años aquí viviendo en Australia y nada señores, siempre tengan como se lo he dicho en varias oportunidades, tengan un plan a seguir, no se vengan a lo loco investiguen todo, todo está en la página del gobierno de Australia, todo está en internet solamente tienen que sentarse y buscar la información, la información está ahí, la información os harás libre como se dice por ahí, obviamente solamente gente que está aquí en Australia de Paso gente que viene, estudia el idioma, hace un curso y se devuelve a su país porque no está interesado en emigrar pero para todas aquellas personas que quieren emigrar para acá y se quieren venir como estudiantes ya sea de Venezuela o sean de otras nacionalidades, vean bien, vean todas las opciones que les ofrecen sus agentes estudiantes sus agentes estudiantiles, vamos para acá, bueno es más cómodo y vean todas las opciones que ustedes tengan de poderse, que aquí no está bien, porque al fin y al cabo el agente estudiantil lo que quiere es venderles un curso, venderles un curso de inglés o un curso BED o lo que sea, al fin y al cabo ustedes para ver lo que son, para ellos, ustedes son un cliente más y a ellos les importa poco o nada lo que ustedes hagan una vez que ya estén aquí porque una vez que ellos reciban su comisión, ya listo, ya su trabajo ya terminó entonces, vean bien como ustedes pueden hacer para quedarse aquí en ustedes de manera legal obtener una visa de residencia y así completar todo lo que es su proceso migratorio vean bien, pregúntense si lo van a hacer a través de un agente estudiantil, vean bien, lean todas las pequeñas letras como que están en el contrato, hagan todas las preguntas, no crean que venirse por acá es soplaya esa botella señores no, yo tengo aquí tres años, gracias a Dios, yo nunca, mi esposa y yo nunca pasamos trabajo, nunca, nos fue mal, gracias a Dios y eso también se debe a que nos vinimos con una planificación, nos vinimos con un plan y eso siempre ayuda, a veces los planes no salen como uno, como uno quiere, es verdad pero siempre es bueno tener un plan a seguir y siempre es bueno tener opciones distintas a ese plan principal en caso de que ese plan falle de más, más real me queda decirles señores que vean bien, investiguen bien, busquen bien no crean que se puedan venir para acá, para Australia como turistas el hecho de venirse acá a estudiar no le tiene garantizado su estancia aquí en Australia es mucho más que eso, es un proceso mucho más largo, mucho más complejo, pero si esa es una de las maneras que ustedes sienten que pueda venirse, bienvenido sea si se pueden venir una vez con una residencia, muchísimo mejor, es un gran paso pero, pero si no, vean, vean bien todo lo que, lo que conlleva venirse como, como estudiante vean bien que tipo de visas ustedes van a aplicar, vean bien que opciones o que restricciones tienen esa visa a la hora de ustedes poder trabajar y no crean en todo lo que les dicen abrimos ustedes por su cuenta, lean bien, investiguen bien por favor, no sean, no sean cómodos porque al fin y al cabo es su vida, es su futuro y nadie va a velar por su futuro sino más que ustedes así que, ya saben, si no están suscritos al canal, suscríbanse, denle like, compartan todos los videos que os hagan todas las preguntas que yo en el medio de los posibles, obviamente les estoy respondiendo síganme en Instagram como Daniel Ramos Sáchez, síganme en Facebook como Daniel en Australia y será hasta una próxima oportunidad y lo dejo con esta hermosa vista del Océano Índico aquí en Perth WA aquí donde me ven está haciendo un frío brutal, está como a 8 grados centígrados, me estoy congelando pero solamente quería mostrarles este pedazo de paraíso que está aquí, estoy a solamente 10 minutos de mi casa y miren, observen nada más lo que es las distintas tonalidades del color del agua aquí en WA, aquí en Perth y cabe acotar que estamos en invierno, sí, estamos en invierno, podrán sentir o escuchar lo que es la brisa y podrán ver que obviamente cómo está el clima aquí déjenme abajo en la caja de comentarios todas esas sugerencias, todos esos tips o todas esas preguntas que ustedes tengan acerca de la vida aquí en Australia y de verdad, mil gracias por el apoyo al canal y seguiremos en contacto ¡Háyanlo! y